No puede ser que la región donde más se necesita el consumo de energía se paguen las tarifas más altas. Para que entiendan que hoy sus compañeros, sus compatriotas y sus costellos están viviendo una situación de inequidad y que todos tenemos que poner un granito de arena para solucionar esta crisis. Hoy el Caribe está pagando los errores del pasado que no debería estar asumiendo. Es por eso que estamos interponiendo esta demanda. Y es por eso que tenemos una propuesta concreta y es que el Estado debe hacer una inversión, ver esto como un proyecto estratégico para solucionar un problema de fondo.